Bienvenidos a un nuevo video y la verdad que estoy feliz al hacer este video porque les voy a explicar de como se hace la flomería para un baño entonces vamos a instalar un shower vamos a instalar un doyment y un lavamanos pero te voy a mostrar todo el proceso que se va a hacer en esta pero antes déjame mostrarte el espacio que vamos a tratar de arreglar y para hacer esto fue un caos porque estuve buscando la plongería escarbe todo me fui como 6 pies después de esta pared y escarbe como otros 6 pies para abajo entonces fue un caos pero lo bueno que la encontré y aquí está 3 pulgadas de tubo de drenaje pero anteriormente se me hacía fácil encontrar la pipa porque allá la tenemos y corre en dirección esta entonces empecé si corre en esa dirección aquí la voy a encontrar pero no sé que pasó que el tubo se desvió o está 2 o 3 pies más abajo pero después empecé a hacer agujeros hice un agujero allá el segundo aquí y el tercero aquí solo para tratar de verlo y para el final que estaba aquí entonces sube complicado encontrarlo pero lo importante que la encontramos y si ustedes quieren buscarlo en todo el estado de tubo es una introducción larga pero déjenme mostrarles todos los tubos que vamos a tratar de usar para hacer esta promedia y lo importante de todo lo que les voy a mostrar es con código entonces quédense hasta el final que va a estar bien interesante y lo primero que voy a cortar voy a cortar este tubo para que pueda poner la conexión que va a ser esta esta va a ser nuestra primera conexión y ahora les voy a explicar por qué voy a empezar a cortar esto pero les voy a decir todos los detalles que necesitan saber para poder arreglar esto y para hacerlo bien el disco que estoy usando es de carro pero la mayoría de veces uso de diamante porque esa no se quiebra y esta si y van a ver el cambio respetiendo que ha pasado pero ha sido un caos y les voy a mostrar lo que he hecho y lo que me pasó también corté el tubo pero ni se imaginan estaba quebrada entonces si la iba a dejar así iba a tirar agua y aunque me dijeron de que no iba a afectar pero para que voy a dejar un problema entonces tuve que quebrar el furín hasta encontrar un pedazo donde ya esta bueno aquí esta ya hice un desastre aquí solo por un pedazo de tubo y para que vean el panorama completo aquí esta todo y solo para hacer esto me he tardado 3 días día y medio para hacer todo pero ya que después el resto después que encontré esto otro día y medio para tratar de arreglar este problema pero vamos a seguir con lo que les había comentado de que les voy a explicar todo el proceso de como la vamos a hacer y lo primero que les voy a explicar que esta es 3 pulgadas y lo bueno que es de 3 pulgadas porque si el tubo no es de 3 pulgadas no puedes conectar un toilet si la puedes hacer pero no deberías hacerla la casa que construía atrás de donde yo vivía la conecté a 2 pulgadas y nunca hubo falla solo cuando le metieron una toalla de cocina o esos mantitas de cocina desechables ahí si se atoró pero en la mayoría de los casos hasta las pipas o los tubos de 3 pulgadas se atoran entonces con ese material pero les comento que el código para instalar un toilet tiene que ser de 3 pulgadas entonces ahora lo primero que voy a hacer aquí va a ir nuestro sink entonces voy a instalar esta conexión que es una T pero lo importante que tiene que ver que tenga el cuello largo no tiene que ser cuello corto porque si no el agua no va a correr tan fácil y aparte si le meten un pia tubo el snake que le dicen se va a atorar entonces en esta pasa bien y más aparte la conexión como la tiene que conectar es de esta manera siguiendo el agua no pueden usarla como al revés porque si no se atoran el agua pueden de que se vaya ya saben que el agua busca desnivel pero lo importante es conectarlo bien entonces esta va a ser mi primera conexión que voy a instalar en este espacio que ahora ya tengo más espacio que antes porque antes ya saben estaba aquí pero todo el trabajo que he hecho ha llegado a este resultado y lo primero que voy a hacer es figurar todo uno lo voy a pegar y después empezamos a pegar y ustedes lo pueden cortar con lo que ustedes piensan que es bueno o lo que pueda y las conexiones que les voy a mostrar son estas dos las que pueden usar legalmente tienen que usar esta pero la cosa que les digo de que si pueden usar esto pero solo en lugares donde cuando van conexión tras conexión pero cuando llegan en un punto donde ya no pueden unirlas es donde entra esto pero les digo que esta no es aceptada y la verdad no se porque pero la voy a tener que poner porque si no no va a haber forma entonces esta la voy a conectar solo con que llegue a la mitad de todo a la mitad de esta y esta como si tiene menos como si solo una pulgada tuviera para retenerlo o para agarrarlo agarrarlo entonces ya la voy a conectar ahora se los voy a mostrar porque de seguro no la viene como la instalé pero es muy fácil y después vamos a instalar esta otra pero vamos al mismo caso tiene que ser de cuello largo entonces esta tiene un cuello largo y como les digo especialmente que es para la toilet ahorita les voy a explicar que tienen que poner todo largo entonces esta la voy a poner aquí pero con dirección para allá y ahorita se los muestro y lo que les había comentado de que les voy a enseñar y esta ya la pegué entonces ya tenemos la pieza ya lista y ya solo voy a apretar estos tornillos que están aquí para que quede ya fijo y voy a empezar a pegar la otra pieza pero ya he metido 12 pulgadas y ahorita les voy a explicar los 12 de donde los saqué y también voy a agregar el pedazo para unirlo y primero voy a poner esta y tengo que recostar esta para que este un poquito caida para arriba y ahorita vamos a ver como va a quedar y es aquí donde les comento que se tiene que usar esta porque si ven ya no voy a poder usar la otra entonces tengo que usar esta porque la tengo que usar y aquí ya tengo la pieza que les había comentado entonces lo único que hago es unirla porque de seguro que ya se dieron cuenta que hasta este punto se necesita usar esta pieza en vez de de la otra que conecté anteriormente y también la apretamos lo más fuerte que se pueda porque no queremos que empiece a tirar agua pero aunque les había comentado de que aunque se quede así me dice que no va a tirar agua pero lo más importante es dejarla bien y voy a hacer la primera conexión que va a ser para el zinc entonces esta la voy a hacer con 45 para que llegue aquí entonces voy a tratar de cortar pedazos de tubo de dos pulgadas todos los zinc y todos los zinc tienen que ir de una y media la que sale de aquí pero tiene que ser de dos pulgadas aquí entonces voy a hacer ese procedimiento pero antes les quiero comentar de que voy a poner al final si algo llega a pasar y de seguro la voy a dejar aquí adentro del zinc para que no se vea del otro lado ella quería dejar del otro lado pero mejor de este lado la voy a dejar esta la estoy cortando mas así aunque me diga pero no la voy a pegar hasta que este seguro entonces esta la voy a continuar y voy a continuar con este espacio y voy a instalar el tubo del toile y no voy a seguir con esa porque me hicieron falta dos piezas y esta la voy a poner doce y media despegado de la madera al centro del tubo o al centro de donde van a sentar el toile entonces es lo que voy a medir y voy a medir a que dirección va a quedar esta entonces para que no vayan las medidas va a quedar aquí entonces va a ser de doce pulgadas y voy a cortar las doce y se quede pegado siempre aquí se puede saltarte y el pegamento no lo había mencionado pero es el negro y es esta pero solo que sea negro que pegue ABS o ABS entonces con esta ya la tienen pero antes de continuar solo que a ver de que esto quede perfectamente bien o sea si esta muy corto o muy larga y me va a quitar la pieza y aquí la tengo ya la adhesión ya no entra un poquito mas entonces voy a pegarla y lo que siempre pego es adentro porque no hay aire y no se seca rápido y después esta para que la salve rápido entonces vamos a conectar pero algo importante que les quería comentar antes pero si ustedes están haciendo esto con inspección lo que tienen que hacer es no pegar las conexiones porque si no no va a pasar la inspección porque lo que tienen que hacer de esta manera tienen que conectar todo instalar todo y por último conectarlo aquí y lo que van a hacer es ponerlo en cámara y pueden comprarlo para inflarse o si no lo han conectado entonces lo que tienen que hacer pegar un tapón para llenarlo todos los tubos con agua y después que lo llenen con agua y si el inspector ve que no hay ni fundique o no tiene agua entonces la va a pasar esa es la forma que se hace en estos casos pero como esta la va a hacer sin munición entonces conecto todo y ya pero les prometo aquí podría poner un tapón una y otra aquí para que no pasen y continuamos con esta para avanzar vamos a tratar de que quede lo más animal que se pueda pero también le puse un cuello largo y lo próximo que vamos a seguir voy a poner un reductor de 3 a 2 para que continúe para lo de shower de 2 pulgadas pero otra cosa también que ahora no tengo la pieza pero ahorita se los voy a enseñar de que aquí tenemos que poner una T para el respiradero y no encontré la pieza que tendría que ir pero ahora se las voy a enseñar ya no tiene que ser cuello largo una vez que no tenga agua no tiene que ser cuello largo ahorita voy a poner un cuello largo pero no tiene que ser ahí las que ustedes escogen pueden poner y para el centro de esto como les había comentado de la madera tiene que quedar 12 y medio entonces si ponen a 12 y medio va a quedar perfecto pero también pueden ponerlo a medida si no tuvieran tanto espacio pueden dejarlo de 10 pulgadas pero tienen que comprar toleta especial de 10 pulgadas y esta de 12 es estándar esta solo la puse para hacer la medida pero vamos a continuar con la que es de 3 pulgadas y siempre van a tratar de ver que tengan siempre caída para acá por lo menos un cuarto de pulgada por cada pie y ahí no van a tener falla de que se quede a todos lados y es el código y ya me vino una pieza pero lo que les digo hay piezas que son muy pequeñas y ahorita les voy a demostrar con una idea y estos son los cortos este es un codo pero tiene 2 pulgadas de este lado pero como les digo es bien corto entonces esta la voy a usar porque no hay material y en todas las ciencias se acosaron entonces voy a usar esta y lo que voy a tener que hacer solo la unión y esto para figurarlo ustedes cuando estén en esta posición ustedes van a ver como va a quedar no se preocupen de que como lo hice porque hasta que ustedes estén en su propio trabajo van a saber que van a hacer y esta la voy a dirigir para acá y vuelvo a decirles lo mismo cuando hay respiradero ya pueden usar las cortas y a lo que me refiero es que pueden ver esta larga que se tiene que usar donde se usa agua tenemos una mediana también de 2 pulgadas estas 3 son de 2 pulgadas y tenemos la corta estas ya solo son para respiraderos pero la que voy a usar es la mediana entonces como les digo solo van a tratar de ver hasta que estén en sus trabajos y por lo menos esta la voy a tratar de poner de esta manera para acá y son 7 pulgadas pero antes de pegarla me tengo que asegurar de que esta la voy a poner a 2 y medio como les había comentado y para que no tenga falla esta les digo que solo la pongo para ver que tenga los 2 y medio entonces necesita un poquito para adentro y si la dejan mas de 2 y medio lo que va a pasar va a estar despegado el tanque con media pulgada o con una pulgada y es lo que queremos evitar entonces de aquí sin moverla voy a medir que va a ser de 6 o un cuarto pegado voy a dejarla de 6 para que si esta no se queda en el bar por lo menos va a estar esta para calar y si no voy a tener que usar ocho piezas y mas material de arriba entonces voy a pegar antes esta y les digo que estoy usando un codo intermedio de medida intermedia antes de pegarlo voy a hacer el mismo procedimiento voy a medir que todos pedien de esta manera esta perfecta y ahora si ya la puedo pegar aunque esta como vieron ya la había pegado entonces voy a pegar esta antes porque no me va a dar suficiente tiempo como les digo a veces no hay manera de pegarla pero esa es esa pero aquí ya la tengo y se me olvidó porque voy a porque ya les había dicho que es para el respiradero pero vamos a voy a seguir con otro pedazo de tubo nomas la voy a poner porque voy a tener que hacer algo aquí y esto lo voy a poner esta vez como unos dos pies y ahorita les voy a mostrar que lo va a hacer así puede que haya unas fallas y vean que código son los que necesitan saber para hacer promedio esto lo estoy haciendo como sea hasta este momento puede que los códigos cambien en el futuro si tú estás viendo este video es del futuro entonces lo que vamos a hacer es dejar esta pendiente igual como dejamos el otro respiradero pendiente este va a ser nuestro respiradero solo para el toilet entonces el toilet necesita un respiradero de dos pulgadas es lo que te pide el código si la dejas de una y media no te va a pasar el inspector entonces toma eso en cuenta y ahora voy a continuar con el chaval vamos a ver cómo vamos a hacer este procedimiento y si no has visto la tina ahorita se lo voy a presentar pero es una tina de 34 o 48 entonces lo que voy a medir va a ser primero los 34 y medio ya sé lo que me van a decir que tengo un desastre aquí pero la verdad es que esto ya me desespero mucho ya trabajé tres días en tratar de hacer esta plomería y se me ha complicado entonces vamos a marcar los 34 y medio y aquí lo tengo entonces de esta hasta aquí va a llegar mi tina eso lo van a tomar en cuenta pero como en esto en este caso la tina no tiene en el centro el drenaje entonces el centro del drenaje es de 15 3 cuartos voy a medir 15 3 cuartos y es lo que les comento no esta centrada 15 3 cuartos y el resto me queda 19 entonces el drenaje no esta en el centro y eso lo van a tomar en cuenta y después de eso lo que voy a hacer va a ser lo de ancho a 24 va a ser el centro del drenaje entonces esa es la unica que va a estar centrada entonces voy a marcar 24 de esta pared y esa va a ser mi guia porque esta tiene 48 ampere del drenaje nada mas porque va a ser una tina de una sola pieza entonces mi centro va a quedar aquí pero lo que voy a hacer voy a tratar de traer un tubo pienso que algo de ángulo pero lo primero que voy a hacer voy a empezar a poner tierra aquí para que ya yo voy a caminar con libertad pero ya esto ya la tenemos terminado y ya llevamos varios días en este trabajo pero lo que les vamos a seguir va a ser la tina o de shower porque como les comento solo es una pieza de guita la van a ver lo que he puesto aquí un reductor de 2 pulgadas y como les comentaba la configuración va a depender de ustedes como la vayan a hacer pero como en este caso lo que les he comentado es de que lo hago conforme a lo que necesito y aparte no la pego antes la pego hasta después de figurarla que todo haya quedado bien y lo que voy a hacer voy a solo juntar un pedazo de tubo y después fíjulo voy a ponerla aquí como si va a ser esta voy a quitarle otro pedazo y puse una colección de 22 no se si se va a alcanzar a ver pero ahora la voy a acercar y la configuración que he hecho ha sido este pedazo como les digo solo he cortado el pedazo del tubo y después empiezo a figurar la he unido hasta aquí y voy a empezar a pegarlo pero tenen en cuenta de que tiene que llevar un respiradero de una y media la voy a pegar hasta aquí y después empiezo a instalar el respiradero que va a ser una T y solo les voy a explicar esto de esta manera y ahora les voy a tratar de enseñar mas de cerca y recuerden de siempre hacer el nivel para que vean que tenga suficiente caída porque si no van a tener un gran problema al momento que se vaya la agua no se va a poder ir tan fácil por lo menos aquí le voy a dejar una buena caída y voy a tener que poner una T para nuestro respiradero entonces aquí la voy a instalar y como les había comentado lo que tengo que tomar en cuenta es los 24 de la pared y 24 para agarrar el centro como es de 48 el centro y 15 3 cuartos de la pared para acá y aquí ya tengo figurado las medidas está exactamente a 24 y aparte lo despegamos de aquí los 15 3 cuartos pero lo voy a poner 15 y media para que tenga suficiente huevo y eso pero aparte lo vamos a dejar este espacio abierto que la mayoría de veces en todos los trabajos que he visto dejan este espacio sin cemento pero ahora voy a empezar con esto a pegarlo y en este espacio tiene que ser decisivo porque si lo hago bien esto entonces va a haber muchas fallas y de una vez voy a pegar este pedazo de tubi para que me guíe y estas dos piezas son lo más crucial pienso que tienen que fijarse y voy a pegarlo todo al mismo tiempo voy a tratar que la vean lo mejor que se pueda y a todo lo voy a poner este es un poquito difícil pero solo tienen que fijarse de que esta este a nivel y una vez que la tengo a nivel tienen que también ver que esta la medida aquí voy a ver si esta 24 y exactamente esta 27 y esta y tengo que fijarme que este 24 y esta un poquito por acá pero ahorita la voy a alinear y también esta tiene que estar a 15 y medio y ya cuando le ponga tierra la voy a tratar de mejorar las medidas y después de hacer eso les voy a mostrar como hacer el respiradero y para que vean que es lo que hemos hecho hemos conectado lo del zinc del arma y aquí va a ser para el toilet y también estamos haciendo el respiradero y continuamos hacemos el respiradero que va a ser para el baño latina y esto es lo que hemos hecho hasta ahora y voy a continuar con el respiradero pero como les había comentado no importa si ponen el codo largo o el codo corto en este caso como les comento ya solo voy a empezar con codos cortos pero esta la usada dentro de la pared voy a poner esta aquí y esto va a ser el respiradero y voy a explicarles otra vez para que sirva el respiradero el respiradero es cuando se anda bañando que el agua se vaya rápido baja el agua y aquí va a tener aire para que empuje el agua o que respire bien y se vaya pero lo mas importante es en el toilet si ustedes le ponen el respiradero cuando echen el agua al toilet se va de un solo cae de golpe entonces porque cuando cae tenemos el respiradero y tiene aire con libertad para que se vaya todo el agua pero que pasa cuando no ponen el respiradero se va lento el agua en el toilet entonces eso afecta y aparte les comento que tiene que ser de tres pulgadas y lo mismo pasa en el sink cuando ustedes echan agua en el sink y no tiene respiradero se ve como la burbuja sale de la mano o del sink entonces el respiradero hace que no salga nada de aire porque el aire va a venir desde el tubo y se va bien fácil y es lo que vamos a seguir con esto voy a instalar todo el respiradero y van a ver como va a quedar después de tanta práctica esto ya se me hace bien fácil pero si se les complica no se preocupen y ahorita les voy a explicar mas de lo que vamos a hacer aquí y esta la voy a tratar de instalarla aquí y ya tengo la configuración de los respiraderos pero lo que les quiero comentar es que voy a sacar dos tubos un respiradero para allá y otro para esta y la voy a unir aquí en la pared y ahora les voy a explicar que la vamos a unir en la pared pero mientras voy a pegar el respiradero de una y media y después de tener los dos respiraderos aquí voy a seguir esta también a este nivel y la cosa es que si uso todos aunque los mas pequeños no me va a funcionar entonces tengo que usar 45 y así ha quedado esta configuración un 45 y otro 45 aquí y con esta ya se hizo y ya tengo esta otra pero como les había comentado de que voy a dejar un final entonces esta la voy a dejar aquí que va a estar adentro del gabinete pero ya dentro de la mano va a quedar exactamente aquí para así entonces voy a empezar a pegar esto pero como les comento esta va a ser la configuración nunca peguen este material siempre y cuando estén seguro como en este caso ya estoy seguro de que esta pieza va a quedar así entonces la pieza va a pegar como no tenia 45 porque esta abierto de los dos lados le tuve que poner un cocle pero solo asegúrense que esta estén bien pegada no van a tener un cocle y aquí va a clina y esto por si en algún día se quisiera atorar por lo menos la bronza de esta parte desde aquí y ya no vamos a tener ningún problema y ponemos ya el que va a quedar para así y aquí se terminan las dos pulgadas las dos pulgadas van a ser aquí y aquí de una y media y una y media respiradero y así va a quedar esta pieza y lo que vamos a continuar ahora es con los respiraderos vamos a unir los tres respiraderos estos dos y esta entonces vamos a seguir con esa y vamos a sacar el único respiradero que va a salir para el techo va a ser de dos pulgadas entonces vamos a ver también esa y voy a continuar con el respiradero y como les comento este ya solo es de una y media y también ya he abierto este espacio le he cortado con la bronca la redonda para que pase estos tubos y algo que les quería comentar de que que iba a unirla aquí abajo pero si le pongo tornillos voy a usar el gabinete para atrunillarla la madera lo que va a pasar es que la va a hacer entonces para evitar eso no voy a tratar de poner nada como en esta parte para que no pase ningún accidente entonces ya tengo el primer respiradero hasta aquí y lo que voy a hacer voy a subir la boca también y ya he hecho esta configuración que la voy a empezar a pegar lo que siempre les he comentado de que cuando hagan esto todos los trabajos son diferentes entonces traten de que que ustedes les queden y lo que me toca es un libro aquí y ya la he configurado y aquí exactamente pasa las hojas dentro del mundo entonces no hay ningún problema y lo que voy a hacer voy a pegar esta antes estas dos mas aparte pienso que voy a hacer modificaciones de tubo de cobre porque esta poquito estorbante y voy a pegar esta loca el testigo esta va a estar un poquito difícil pero ahorita lo vamos a hacer todos estos todos estos tienen que quedar bien sellados porque el testigo si lo hacen con una infección esta para que pase infección tiene que tener agua y esta pisa también de dos pulgadas voy a pegarla totalmente desde abajo y aquí ya tengo esta pieza conectado ya tengo los tres respiradores todo quedó bien y lo que les iba a comentar todas las respiraciones tienen que estar unidas adentro de la pared porque lo pude hacer aquí abajo en la tierra pero no es a código entonces traten de tomar toda esa cuenta pero otra cosa también de que los respiraderos puede estar hasta 6 pulgadas de separado no 6 pies y algo que se me olvidaba comentarles de que el respiradero puede estar 6 pies máximo despegado de donde va a caer el agua y ahorita os voy a explicar a que se refiere eso este respiradero está un pie de donde cae el agua para acá es un pie y el máximo puede estar hasta 5 o 6 pies y este respiradero está muy cerca porque este también está a un pie entonces no pasa nada no está a un pie sino que está bien cerquita entonces no pasa nada ese respiradero está enseguida entonces todo está bien pero si llegan a un espacio donde no pueden poner un respiradero pueden poner una hasta 6 pies y voy a hacer el agujero para pasar de dos pulgadas aquí y más aparte allá afuera y terminamos con esto y voy con la última pieza esta si es la última pieza aquí se puede ver en esa luz que se ve de arriba es porque ya abrí el agujero que va a salir para el techo entonces ahora vamos con esta última pieza y la voy a empujar para arriba para que salga en el agujero y voy a pegar esta que les digo ya es la final ya estamos en semifinales y les digo que continúan pegando todas las piezas bien porque si lo hicieron con una inspección esto lo van a tener que llenar con agua desde allá arriba y aquí hemos terminado esto y ahorita les voy a mencionar que es todo lo que hemos hecho y aquí tenemos todo el proceso que hicimos las conexiones y los respiraderos y que la conectamos en una y salió hasta afuera ahora vamos a conectarla allá afuera y vamos a empezar a tapar todo esto y mientras vamos echando tierra vamos a ir cortando y aquí ya estoy en el espacio donde hice el agujero pero lo que les quiero comentar de que como esta esta muy corta le voy a tener que poner un pedacito mas pero por ahora voy a instalarla pero este flash me gusta mucho porque la puedes cortar a la medida que quieras se empieza desde una y media y como yo necesito la de dos entonces voy a quitar esta y le hice un corte y después colocar esta y la voy a meter aquí pero antes le voy a poner chapucote a todo alrededor para que quede sin ningún problema de liqueo en el futuro y traten de ver como se hace esto en donde ustedes viven porque yo la estoy haciendo de esta manera o siempre la he hecho de esta manera con tal de que no se meta el agua pueden hacer lo que ustedes puedan y lo mas importante es aquí que no se meta el agua y si no se mete el agua es porque ya la hicieron pienso que tengo que ponerle un coble que salga un poquito mas alto pero aqui no va a pasar el agua esta muy insegura esta que quedo bien sellada porque tambien entro a presion voy a empezar a poner el agua con el cemento mas alto pero tengo de dos lados de cemento tengo esta que es 4500 viene bien cargada de cemento y esta varilla es de 4000 y la verdad que a veces no lo gusta esta porque no tiene mucho cemento es de perfecto y voy a empezar esta que esta perfecto y aqui veo la división de estas estas se ve que estamos abajo y esta esta perfecto y como que este cemento se ve perfecto debería ser perfecto debería ser perfecto debería ser perfecto y vamos a poner el nivelador de pisco para que esta es pero ahorita lo voy a enseñar y este agarra aqui un poquito como esta como esta quedando pero y me van a decir porque si echaste cemento no lo echaste con cemento porque tenemos piernas de tres octavos en este concreto entonces esta se tiene cada nivel de media jugada y lo estoy haciendo porque la tina va a tener que ir ensamblada y hasta que la tina este video muchas gracias por acompañarme y si quieres ver como va a ser la terminacion de este baño os invito que sigan viendo los proximos videos que puedan seguir subiendo y de seguro va a quedar bien bonita entonces nos vemos a la proxima